Por otra parte, otro tema también que es de interés de los yucatecos es la evolución de nuestro semáforo epidemiológico estatal. Y aprovechando la ocasión, me gustaría que nos comparta cuál ha sido el avance de la pandemia durante esta semana y también cómo se posicionan estos indicadores, el de nuestro semáforo estatal. El semáforo estatal se encuentra en color naranja, ya llevamos bastante tiempo en color naranja. Esto implica que no podemos bajar la guardia porque podemos llegar a rojo e implica que si hacemos todavía mejores hábitos de limpieza y de higiene y de cuidarnos, podemos pasar a semáforo amarillo. Te comento que la pandemia se encuentra muy estable prácticamente en las mismas condiciones que la semana pasada. Los ingresos diarios se han estado manteniendo en un promedio de 24, 25 ingresos hospitalarios diarios y la ocupación total más o menos ha rondado entre los 200 y las 220 camas. El último dato del día de hoy es de 211 camas, así que estamos en una etapa de estabilidad de la pandemia y esperemos, y el único foco rojo que tenemos próximamente es la Semana Santa, donde también hay vacaciones, hay aumento de movilidad y donde esperemos que los yucatecos nos ayuden cumpliendo todos los protocolos de salud para que en las salidas que vayan a hacer utilicen cubrebocas, lavado de manos, para que disminuyamos en la medida posible las fiestas y las reuniones y podamos terminar la Semana Santa con unos datos estables como los que estamos enfrentando el día de hoy. Sin duda alguna, estos datos que nos acaba de compartir resultan no solamente muy interesantes, sino que son de mucha utilidad para todos los yucatecos. Y en el mismo terreno de la salud, la semana pasada también recibimos muy buenas noticias que constatan no solamente el trabajo que se está realizando aquí por parte del gobierno estatal, sino también la atención médica que reciben los yucatecos, que garantizan que la atención que se realiza en Yucatán está posicionada entre las mejores de México. Un hospital de Yucatán, del estado de Yucatán, fue reconocida internacionalmente. ¿Podría contarnos de qué se trata? Así es, una muy buena noticia, como tú comentas, Libden. El Hospital Orán salió rankeado como uno de los mejores hospitales de México. Tú sabes que apenas hace unos meses nos dieron la buena noticia de que el Hospital Orán era el tercero mejor en atención a COVID con los índices de mortalidad más bajos. Y bueno, pues hoy existe una agrupación que se llama Estatista. Estatista hace un índice de los mejores hospitales en el mundo y los van rankeando evidentemente por países. Cuando se van a México, resulta que el Hospital Orán es el hospital número 21 mejor de México. Aquí es importante tomar en cuenta que se toman en este ranking hospitales privados también. O sea que aquí están los grandes hospitales de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey y el Hospital Orán se encuentra en el lugar 21. ¿Dónde fue publicado este índice? Este índice fue publicado en el ranking llamado Los Mejores Hospitales del Mundo 2021 que se publicó en la muy respetada revista Newsweek, que es una revista norteamericana. Y bueno, la verdad es que una gran noticia, una felicitación a todo el personal sanitario del Hospital Orán y por supuesto a de todo el estado. Pero esta es una muy buena noticia. Tenemos un puntaje de 70% que es de los más altos del país y la verdad creo que esto habla del buen trabajo que se ha estado realizando en el Hospital Orán, pero en general también en el sector salud. Gobernador, estos resultados no se enorgullecen, pero también, como ya decía, constatan el buen trabajo que se está realizando de manera estatal.